Pero bueno, bienvenidos a La Cocina del Sol, la cocina más sabrosa de la televisión mexicana. ¡Que se oiga, muchachos! Oye, y con ese, ¿por qué? Ese beso. ¡Ese beso! ¡Con vuelta, con vuelta, con vuelta! Ay, gracias por sostenerme. Siempre, siempre, no todo a mí, mi querida Ingrid. Y bueno, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Oigan, martes, en La Cocina del Sol en vivo, vamos a hacer salchichas en... En chiploclaras. En chiploclaras. Son en chiploclaras las salchichas. Muchas personas lo ocupan. De esos platillos, ¿qué dices? ¿Qué hago hoy? Saquen los palillos, vamos a pinchar, ya vienen las vacaciones. Salchipulpos. El niño del colegio. Exacto, los salchipulpos hechos en chipotlados. Salchipapas. Salchipapas, exacto. Bueno, yo quiero agregar algo, muchachos, antes de que empecemos la receta, por favor. A ver, dígame usted. Vamos a hablar de salchichas, vamos a hablar de chorizo. No piensen nada en doble sentido, porque yo sé que a lechuga le gusta la salchicha. Sí, claro. Tenemos damas del otro lado de nosotros, que no piensen mal. Entonces, ya aclarado el tema, vámonos para adelante. Exactamente. Es que cuando me dices que no piensen mal, Mau, ya pensé mal. No, no. Pero ya está avisado el asunto, ¿no? Todo el afán es para que empecemos con esta receta. A ver. Mau, ¿me ayudarías de este lado? Tengo jitomate, cebolla y un mejito, que ya están hervidos y suavecitos, y los vamos a licuar. Ahora, de este lado, tengo grasita, ¿sale? Esta grasita que está aquí, yo ya sofreí mi chorizo. ¿Qué vamos a hacer? Como somos un poquito antojadizos, aquí enfrente, miren, las personas que nos ven en vivo deberían de conocer a Lechuga, a Cristian, Arturo, al que nos ponen en música. A ver, vamos a ver, hablando de eso, vamos a hacer una cosita. Dígame usted. Como no hay mucha cosa que nos ayuden, muchachos, el día de hoy, mi querido Rafa, me quería... A comer. Venga para acá. Como hoy es el día internacional del OVNI, tenemos algo muy especial. Arturo, música maestro. Y llegaron bailando cha-cha-cha. Y ya nos llegaron ya. ¡Vuelta, vuelta! Y llegaron bailando cha-cha-cha. ¡Vuelta, vuelta! ¡Que se va a tener martes! Cha-cha-cha. ¡Se nos quema el chorizo! 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 Miren, y como somos familia aquí, puse la cebolla con la grasita del chorizo. Y vean lo que voy a hacer para hacer rendir este platillo. Como aquí no gastamos, más bien, no dejamos nada en el sartén, esta grasita que se pone aquí... La mejor de todas. La mejor de todas. Pónganla y vayan calentando las tortillas. Mau, ¿me pasas quitomatito? Quitomate. Ok. ¿Listo? ¿Qué hacemos con este platillo? Por favor, aparte de bailar cha-cha-cha y ponerle guaguancó a la situación... Y ponerle onda a la... Y ponerle onda. A la cocina de la salchicha. Exacto. Lo que vamos a hacer es cebollita en media luna para que rinda y de volumen. Le vamos a poner la salchicha. ¿Me ayudas? La salchicha primero. Tráetele en modo mambo. Pam, 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 pam Al estilo Mambo, venga, a ver, échale tú. Cha, 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 venga, venga. Venga, Mau. ¿Ya le echamos? Venga, empezó. Grábalos, por favor. Para que bailemos el fin de semana. Esta es una receta que puedes hacer con tus hijos. Me encanta. Sí, la puedes hacer con tus hijos. Y a ver, seamos honestos, ya está el fin de semana cerca, digo, es martes, pero ya hay que sentirnos. Que es viernes. Que es viernes, exacto. Sí, ya me siento como si fuera viernes. Estas salchichas lo único que necesitan es, híjole, tortilla. Mira esa tortilla, esa es tortilla. Con la tortilla. Con esa grasita. Exacto. ¿Podemos hacer aquí dos taquitos? ¿Me ayudas? Claro que sí. Y pues siempre nosotros nos toca la parte más difícil. La más difícil. Y si ya se la aprendieron, Mau, conmigo repite. Ahora. Siempre hay que probar todo lo que hacemos. Hacemos, cocinamos. ¿Cómo queda? ¿Cómo está acá el plato de este lado? Si me lo permiten, ¿se la puedo dar en la boca? ¡Ay! Mi chip. ¡Ay, ya miren! ¡Ay, no! Está muy caliente. No, mi mamá. Está muy caliente. Está muy caliente el tajo. Mejor que lo diga.